Los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad del Distrito del Porvenir visitaron las cabinas de Internet para verificar si cuentan con el filtro que bloquea las páginas de contenido sexual, el cual no está permitido a los menores de edad. Buenos días, es una campaña que se hace de manera mensual que realiza la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente en nuestro distrito, en todas las periferias de las instituciones educativas. Es una campaña donde visitamos a las cabinas de Internet para verificar que estas tengan filtros de acceso a las páginas pornográficas que ingresan los niños, niñas y adolescentes. Se visitaron las cabinas de Internet que están en la avenida Pumacagua, Sánchez Carrión y el sector Río Seco. Se ha detectado que muchos escolares evaden para jugar y acceder a páginas prohibidas. En este operativo se unió el personal de la demuna, licencias y serenazgo. Nosotros hemos encontrado que hay cabinas que no tienen licencia, por ejemplo, de funcionamiento. No tienen el filtro para el acceso, para restringir este acceso. Entonces ahí es donde entra el trabajo que realiza licencias. Esta campaña se hace en trabajo con el área de licencias, el área de sistemas, quien es el área que obviamente ingresa a verificar los filtros y el área de serenazgo, junto con demuna. Fue preventivo, pero en los próximos días se retomará y aquellos que no han cumplido con las recomendaciones, serán multados como manda la ley. Fue preventivo, pero en los próximos días se retomará a la ley.